Bésame con el beso de tu boca, un solo beso el corazón invoca, cariñosa mitad del alma mía, que la dicha de dos me mataría, un beso nada más, un beso nada más, y a morir con mi alma derramándose la embriague en mi alma por tu beso se consume, y por mis labios impaciente vaga, júntese con la tuya Ya no puedo lejos tenerla de tus labios rojos, pronto dame tus labios, tengo miedo a ver tan cerca tus divinos ojos, hay en un cielo mujer, en tus abrazos, siento de dicha el corazón o preso, o sosténme en la vida de tus brazos, para que no me mates con tus besos y a su perfume mi alma derramándose la embriague en mi alma por tu beso se consume, y por mis labios impaciente vaga, júntese con la tuya ya no puedo lejos tenerla de tus labios rojos, pronto dame tus labios, tengo miedo a ver tan tan cerca tus labios, cerca tus divinos ojos, hay un cielo mujer, en tus abrazos, siento de dicha el corazón o preso, o sosténme en la vida de tus brazos, para que no me mates con tus besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!